Quiero dedicar este concierto y estas canciones a mis amigos que nos visitan de provincia para conocer la cultura mexicana Muy bien Dante, todo va a quedar genial con los adornos para las fiestas patrias A ver chamacos, ya les traje más adornos para que los acomoden ¿Eh? ¿Esas son las luces del arbolito? Sí, ahí me los encontré ¿Y quieres que las ponga junto a los adornos de las fiestas patrias? Sí, en donde quieras para que se vea bonito Pero son adornos de navidad y de día de muertos Ya sé Y estamos adornando para las fiestas de septiembre abuelita para celebrar el día de la independencia de México Ah, pues entonces tú adornas solo, yo ya no te voy a ayudar Nunca me quieres hacer caso, eres bien necio Pero me llevo mis adornos Ay Dante, mi abuelita es genial Ahora hay que apurarnos porque tenemos que ir por mis amigos franceses que llegarán a la terminal Ah, ¿Dante? ¡Perfecto! ¡Muy bien Dante! Justo lo que faltaba ¿No íbamos a poner un letrero de Halloween ahí? Ayúdame amigo ¡Ya casi llegan! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Hey, chicos! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Qué bueno que llegaron! ¡Los estábamos esperando! Miguel, muchas gracias por invitarnos a tu pueblo y a tu casa ¿Quién es ese perrito? Este es mi perrito Dante y es mi guía espiritual Estamos muy felices de poder visitarte Sí, me alegra Nos tienes que enseñar todo el lugar y la comida Muero por comer unos tacos Sí, dicen que no son igual a los de allá Para nada, no, 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 no No hay mejor lugar para comer comida mexicana que México No son los tacos con esas tortillas duras y sin sabor Sí, me alegra Yo investigué mucho sobre la celebración del día de... De la independencia de México Sí, sé que se hace una gran fiesta con trajes y comida típica Así es Pero no hay nada como verlo con mis propios ojos y saborearlo con mi propia boca Siempre pensando en comida A mí me da un poco de miedo que la comida tenga picante Tranquila, no todo es picante ¿Por qué no vamos a dejar las maletas para poder ir a conocer? Ja, muy buena idea Por cierto, por cierto, ¿cómo estuvo el viaje? Largo pero bien Todos estábamos muy animados por llegar Ya verán Les va a encantar México y mi pueblo de Santa Cecilia ¡Vámonos, vengan! Bienvenidos a mi casa Ja, 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 ja La casa de los Rivera ¿Y qué es eso? Son adornos para conmemorar la independencia ¡Exacto! En septiembre acostumbramos a adornar con cosas que lleven los colores de nuestra bandera ¡Pues se ve muy bonita! ¡Gracias! Ja, ja, Dante y yo lo hicimos ¡Ah, esperen! ¡Oh, oh! ¿Y Dante? ¡Está conmigo! ¡Abuelita, Dante! ¡Ah, qué guapos están! Me quise poner mi vestido típico para recibir a tus amigos y dar el grito ¿Cómo están, muchachitos? Muy bien, muchas gracias Su vestido es muy bonito ¿Así se visten aquí? No, no, es solo para eventos muy importantes ¡Miren a Dante! ¡Se ve genial! También la casa quedó muy bien adornada ¡Gracias! ¡Nos esforzamos mucho! ¿Nos esforzamos? ¡Sí! ¿Y quién compró los adornos? Bueno, bueno... Mejor prepárense para la fiesta, Patria ¿Qué es eso? Hacemos una fiesta en la que se come comida típica Hay juegos de mesa, juegos mecánicos, pirotecnia, un show musical Y lo más esperado de la noche, el grito de independencia ¿Todos gritan? Sí ¿Por qué? Para recordar a algunos héroes y de alegría, ya verán Entonces, vamos a darnos prisa Dejen todas sus chivas aquí y váyanse, seguramente la fiesta ya empezó ¿Nos va a acompañar? No, mijita Ya estoy viejita para eso Mejor me voy a quedar viendo un programa especial por televisión Ya no estoy para estar entre la chaviza Pues vámonos ¿Qué esperamos? Vámonos Es mejor que se lleven unos suéteres Que ya me dio frío Pero nosotros no tenemos frío ¡Mijel! Chicos, llévense agua para el frío Ya mejor nos vamos Solo somos tú y yo ¿Quieres unos cacahuatitos? Y quítate ese sombrero Te ves ridículo ¿Qué esperamos? ¡Suscríbete! Por allá está la iglesia y de ese lado la casa de mi tía Gertrudis, allá la alcaldía y más allá la plaza y esos son los... ¡Comida Mexicana! ¡Ah, puestos de comida! ¡Vamos a probar de todo! ¡Pues adelante, pasen! Eh, disculpe señora, ¿me puede dar un elote por favor? Con chirito del que no pica, porfa. ¿Qué vas a pedir? Yo una quesadilla. ¿De qué? Pues de queso. Y yo una de papa con queso. ¿No todas las quesadillas son de queso? No, de hecho hay un debate sobre eso. Mira, ven, te explico. ¿Me puede dar unas papas con poca salsa? Mmm, definitivamente las papas son diferentes a las de Francia. Las de aquí son caseras. Vamos a ver qué tal saben. Mmm, delicioso, pero... ¡Ah, pica, pica! ¡Agua, por favor! ¡Pica, pica! Toma, aquí tengo un regalito. Tantita agua. Tiene un poco. ¡Ay, sí, por favor! ¡Éntrale! ¡No te lo tomes! ¡No, no, no! ¡Ja, ja! ¡Es una bromita! ¿Por qué? ¡Es tequila! Nosotros somos muy jóvenes para probarlo. Además, si se entera mi abuela, uff, nos va a dar con la chancla. ¡No, no, no, no! ¡Olvídate! ¡Ah, no! ¡Mejor no arriesgarse la chancla! ¡Lo siento! ¡Marinette! Es que no sabía qué elegir, así que me compré todo. ¡Qué bien! ¡Ah, creo que es mejor que beba algo! ¡Sí, bien dicho! ¡Ay, comí demasiado! ¡Ese lote era enorme! ¡No debí comprar esos tacos! ¡No debí tomar tanto tepachi! ¡Oh, ja, ja! ¡Uff, comimos demasiado! ¡Oh, ya sé! ¿A dónde va? ¡Ni idea! ¿Y qué es eso? ¿Nos vas a hacer una limpia para quitarnos las malas energías? ¿Qué? Lo vi en un video por internet. ¡No! ¿Qué hacemos con esto? ¡Lo tiene que reventar en la cabeza del otro! ¡Pero es huevo! ¡Háganlo! ¡Ay, no es un huevo normal! ¡Auch! ¡Ah! ¡Vas a ver! ¡Vamos a comprar cosas en este carrito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Auch! ¡Auch! Miguel, ¿qué representa la bandera de México? Ah, el color verde significa la independencia y la esperanza, el blanco la unidad del pueblo y el rojo la sangre derramada por nuestros héroes. ¡Qué lindo! ¿Y el águila con la serpiente? Reconoce la herencia azteca de México. Según la leyenda azteca, los dioses aconsejaron a la gente azteca construir su capital en un lugar donde vieran una águila posada sobre un árbol espinoso comiendo una serpiente. ¡Wow! ¡Me encanta! Ah, y eso no es todo, no, no, no. Nuestro himno nacional es uno de los más bellos. Además es súper bélico. Después de la marselleza, porque el nuestro es más bello. Sí, después. Miguel, muchas gracias por enseñarnos todo esto. Estoy encantado con tu cultura. Yo también. Y yo. No, ni qué decir. Yo también. ¡Qué bueno que les gusta México! Y ahora les va a gustar más. Vengan, vamos a la plaza. Wow, será una gran fiesta. ¡Claro! Es una fecha importante para los mexicanos porque representa la independización de España. ¿Y este escenario tan enorme? Ah, les tengo una sorpresa. ¿Como las del huevo? No, nada que ver. Ya lo averiguarán. ¡Miren cuánta gente! ¿Qué va a pasar, Miguel? Dinos. ¿Y Miguel? ¡Es Miguel! Quiero dedicar este concierto y estas canciones a mis amigos que nos visitan de Poncia para conocer la cultura mexicana. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. ¡Vamos todos juntos entonces, Dilia! México lindo y querido, si muero lejos de ti, ¡Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí! Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Ahora sí, Santa Cecilia, ¡todos juntos conmigo! Si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias! Ahora les dejo el escenario del presidente municipal. Mexicanos y mexicanas de Santa Cecilia, mexicanos, ¡vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva! ¡Vivan Juguetes Fantásticos! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Más fuerte! ¡Viva! ¡Viva México! 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 Gracias.